Y en otros temas les contamos que la banda costarricense Entre Líneas se presentará en el Picnic Fest este próximo 14 de abril. Ha sido como una montaña rusa, la verdad, estos últimos años para nosotros porque hemos tenido, o sea, hemos crecido muy rápido, por dicho, o sea, todo se ha dado muy chiva en el tema de que hemos compartido escenario con gente muy importante que hemos conocido, nos hemos rozado con gente de la industria muy grande, de hecho que acabamos de venir del Vive Latino, que fue un escenario, una plataforma donde estuvimos inclusive compartiendo con Tito, el cantante de Molotov, que hasta nos dio consejos y todo, estuvimos con Natalia Lafourcade, que nos fue a ver tocar también, o sea, ha sido todo muy chiva y la verdad es que Costa Rica está creciendo no solo con nosotros, hay muchos artistas también que están creciendo, pero eso es lo importante, que de hecho que a nivel internacional se ve. Digamos, en cada plaza donde uno toca o comparte escenario con un artista importante, uno aprende muchísimo, uno tiene que ir como una esponja, absorber todo lo que puede aprender de esas ligas que son, que es la industria de la música en su máxima expresión, la industria latinoamericana de la música, y bueno, hemos tenido bastantes oportunidades en el último año, estuvimos con Jarabe de Palo, estuvimos con Café Tacuba, con Jesse and Joy, con Carlos Bives, con Alejandro Sanz, con Enrique Iglesias, con Capital Series, han sido muchísimas bandas que, bueno, que hace cuatro años solo las veíamos en televisión y ahora hablamos por WhatsApp con muchos de sus artistas. Bueno, vienen varias cosas, vienen varias sorpresas, venimos como cerrando un ciclo de shows, estuvimos tocando en Guate, estuvimos tocando en México, estuvimos tocando en varios países, en Colombia, anduvimos por los Latin Grammys el año pasado, y venimos cerrando ese ciclo de shows que casi que la semana entrante vamos a empezar un ciclo de shows nuevo, diferente, con un show renovado, vamos a estar con Natalia La Furcada y junto a la Orquesta Filarmónica la próxima semana, vamos a estar en el Festival Picnic, y también se vienen conciertos en Guatemala con Bacilos, también con Bacilos en Costa Rica, viene un show con Ozuna también aquí en Costa Rica, y vamos a hacer todo un cambio de show, estamos renovando completamente el show, viene toda una etapa diferente para la parte en vivo entre líneas, y estamos también emocionados porque venimos con dos sencillos, un sencillo es la canción oficial del Mundial, y venimos con esa canción que se llama Nada es Imposible, que es la canción de la selección de Costa Rica para el Mundial, y además venimos con una colaboración con Debbie Nova, que se llama Comerte a Besos, es una pieza muchísimo más romántica y balada de lo que venimos haciendo normalmente. Como la primavera, un montón de tipos de flores, un montón de tipos de colores, dolores, eso es nuestro disco, nuestro disco pasa desde música latina, hasta rock, hasta un poco de group punk, pasa por rap, pasa por muchos tipos, y siento que nosotros nos sentimos no cómodos de un género, nos sentimos cómodos en la música. En el disco puede encontrar tres canciones, que son junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, eso es algo cero común, digamos, en el género pop, pop latino, o sea, hay hasta bandas bastante grandes en Latinoamérica, que nunca han grabado nada con una orquesta, y nosotros nos fijamos ese reto, decidimos, queremos más de estas tres piezas, queremos hacerlas con una orquesta, y logramos con la Orquesta Filarmónica. Se llama hasta ver salir el sol. Dime que nos vamos hasta ver salir el sol. ¡Suscríbete al canal!